Doctor, cuéntenos, en Instituto Médico Río Cuarto, tecnología de última generación y profesionales especializados en el diagnóstico y el tratamiento de la CD. Efectivamente, nosotros estamos trabajando con grupos interdisciplinarios, o sea, con diferentes equipos de profesionales. Por ejemplo, si un paciente tiene un ataque cerebral, lo primero que lo recibe es una guardia, lo cual entra dentro de un estricto protocolo de trabajo. De la guardia pasa a otro servicio que es diagnóstico por imágenes, donde hay otro equipo multidisciplinario. Y de acuerdo a la patología pasará a un tratamiento quirúrgico, a un tratamiento por hemodinamia o irá a un tratamiento a una terapia intensiva. En esos diferentes lugares son diferentes profesionales que están trabajando. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un ataque cerebral, aproximadamente entre 30 a 40 personas trabajan. Gracias. Gracias. Gracias.